OK, Google, play despacito. Ahora sí creo que me ha entendido. We need to unlock the phone first. Uy, uy. Play despacito. Play despacito. Dice play despacito. No, 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 no. Take me to Alameda de las Pulgas en Menlo Park. Play despacito. ¿Lo entendió? Súper bien, este era difícil. Alameda de las Pulgas me dijo, pero me llevó perfecto. Play despacito, again. Que no, que no. Show me reviews of El Techo de Lolina Restaurant. These are the top results. Otra vez, lo hizo. Despacito. Ahora me ha entendido. Playing music. No, 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 pero en realidad no lo quiero escuchar. Hi, Bixby. Play despacito. Play despacito. Puso play this by Cito. No. Encontro despacito. Bien, Bixby. Take me to Alameda de las Pulgas Avenue in Menlo Park. Alameda de Bullet, como. En Menlo Park. No, tampoco. Al Amillo de las Pulgas Avenue. Y ahora me está enseñando teléfonos para psicólogos en Menlo Park. El Techo de Lolinda. Entendió cualquier cosa. Dice que esperemos. Está trabajando. Here's what I found on the web. Y encontró el techo. Me entendió El Techo de Lolina Restaurant. Hmm. Me mostró reviews. Solo hay que hacer más pasos. Sancionó. Ha entendido El Teatro de Lolina. Which one? Which one? Alexa, play despacito. Escuchando, pensando. No, se equivocó de canción. ¿Cómo funciona este teléfono? Alameda de las Pulgas Avenue en Menlo Park. Sorry, I don't know that one. Come on. Pulgas Avenue in Menlo Park. Colective and Wellness at 19... Una pérdida total, Alexa. Hmm. I'm not sure. Sorry. I'm not sure about that. Show me El Techo de Lolinda Restaurant. Sorry. I'm not sure. The address for a AM line nearby is 27 South Park. Me mandó a los restaurantes más caros de San Francisco. Gracias, Alexa. Hmm. I'm not sure. Bienvenida. I'm not sure about that! Cuando he entrates with Amen to My Mic u and the Family and the Safe utilize with my Premier League, i'm not sure about that. I care. I can come to the most incredible new life. It's been amazing where you can remove and bekyy- Ник centro.